¿Qué es la Guardia Nacional? Cojosanto y no Crespo, doctor. Esto que estamos narrando por quinta jornada consecutiva, una especie de inédita protesta de policías federales que no es que se niegan a entrar a la Guardia Nacional, sino que están haciendo observaciones muy vigorosas sobre cómo entrar a la Guardia Nacional y el tema laboral. Un tema laboral que se ha politizado o no. José Antonio, ¿qué les faltó? ¿Qué les sobró al gobierno? Decía Alejandro Ope, lo comentábamos ahorita tú y yo fuera del aire, crónica de un conflicto anunciado que de repente parece, fue sorpresa. Sí, parece que les cayó de sorpresa cuando era bastante previsible, desde luego, los expertos como Ope y otros habían dicho esto va a generar problemas de este tipo laborales precisamente y de integración de la Guardia Nacional entre cuerpos que son muy distintos, que tienen preparación diferente, que tienen incluso prestaciones distintas y sueldos distintos y los van a unificar, pero a la baja, no a la alza. No es que salgan ganando a la hora de pasar a la Guardia Nacional, sino que unos pierden una cosa, otros pierden otra cosa distinta, pero a la baja. Pero además está la rivalidad entre el Ejército, la Marina, sobre todo con la Policía Federal, de tal manera que me parece que era previsible, lo dijeron los expertos, dijeron si no lo hacen bien, si no lo hacen con calma, si no les avisan mutuamente, es decir, oportunamente, a cada una de las distintas instituciones, en qué consiste, qué tiempo se va a llevar, en qué condiciones laborales, cuáles son las características de las pruebas que se van a hacer, pues pueda salir un conflicto de este tipo. No necesariamente dijeron cómo, cuándo, pero decían, ahí hay un problema, no lo están atendiendo, ¿y por qué no lo atienden? Porque yo sí creo que hay una especie de sordera en este gobierno respecto de lo que los expertos en distintos temas pueden decir y pueden aportar. Lo hemos visto en varios casos y lo hemos platicado aquí. Son varios casos, por ejemplo, al decir qué consecuencias puede tener desde el punto de vista de crecimiento económico, de confianza en las inversiones. Lo dijeron los expertos en relación con muchos de los proyectos cancelar el aeropuerto de Texcoco, lo de Dos Bocas, lo del Tren Maya, lo de las cancelaciones también con consultas no representativas, no legales. Eso va a generar, decían los expertos, va a generar señales en sentido de que no venga más inversión y no crezca, por lo tanto, la economía. Bueno, lo dijeron y está ocurriendo. Lo dijeron los especialistas en materia de migración. El abrir la frontera sur te va a generar una oleada desconocida de migrantes centroamericanos de otros países que van a querer entrar a Estados Unidos y te va a generar un problema diplomático con el gobierno de Trump. Lo dijeron y pasó y ocurrió y estamos en esa situación. Y ahora también con la Guardia Nacional avisaron, pusieron focos rojos. Pero cuando eso sucede, ¿cuál es la respuesta del gobierno en particular? De López Obrador, desconocerlos, decir que son conservadores, que responden a intereses oscuros, que responden a la mafia y con frases del tipo tengan para que aprendan. O sea, descalificando el que puedan realmente tener conocimiento de causa y efecto en los temas a los que se dedican y, por lo tanto, oírlos. Incluso, alguno de ellos se quejaba, algunos expertos que formó parte de las audiencias y de los seminarios sobre cómo integrar la Guardia Nacional, que dice, sí, López Obrador llegó a 15 minutos para cumplir un formalismo y se fue. Y Durazo no nos dejaba terminar incluso las ponencias o los consejos que le estaban dando. O sea, sí hay una buena dosis de soberbia y una buena dosis de descalificación de los expertos en distintos temas que llevan a que no se oigan, a que no se tomen en cuenta. Y resulta que en muchos casos, repito, muchas de las advertencias hechas por los expertos se están ocurriendo. Entonces, eso desde luego que está sucediendo así. Y algo más que yo diría es cuando dicen estamos, con esto se demuestra que los policías no son no están calificados a la altura para la Guardia Nacional. Yo diría, ¿todos los policías? No, porque no todos están pues tomando las calles y demás. Pero eso también refleja una premisa que ellos tenían de descalificación hacia la Policía Federal. Y aquí lo que justamente los expertos han dicho y desde antes es bueno, si se tiene esa percepción de la Policía Federal que se mantenga la Policía Federal para otras funciones policiacas pero para que esto de la Guardia Nacional que necesita o que se requiere o que así la quiere hacer López Obrador una disciplina militar férrea incondicional pues que recurran a los militares y a los marinos nada más que hagan ese cuerpo formado por militares y marinos que les den digamos la preparación que se requiere que no han recibido hasta ahora para hacer funciones de combate a la seguridad funciones policiacas y que la Guardia Nacional les den otro tipo de tareas pero no la quieran desaparecer porque ahora además el problema es aquellos que no quieran entrar o no puedan entrar porque no pasen los exámenes a la Guardia Nacional pero también se va a deshacer se va a desaparecer la Policía Federal y no encuentren un acomodo en otras corporaciones que van a hacer y justamente esto no es cuestionado además de tener un sentido de ética y de patriotismo aquí hay mucha gente de las corporaciones es de costo y beneficio puede ocurrir un fenómeno que ya conocemos que muchos de estos elementos que queden a la deriva se vayan justamente a alimentar el crimen organizado es una paradoja pero así ocurre si ya sabemos que hay policías municipales totalmente cooptadas y ahí sea a nivel incluso corporativo no nada más a nivel individual ya hemos visto que los Zetas se han alimentado justamente de gente entrenada para combatir el crimen organizado pero si de pronto no tienen cabida en las instituciones respectivas pues se van para allá los caibiles de Guatemala militares de pronto acabaron en muchas de estas organizaciones del crimen organizado entonces hay un foco rojo otra vez que ojalá que sea atendido esta vez sí por el gobierno que le baje un poco la soberbia de no querer oír a los expertos en distintos temas y sobre todo en uno tan importante como es la seguridad nacional es decir oigan cuidado porque muchas de estos policías pueden ir a acabar este reclutados reclutados pueden acabar reclutados por el crimen organizado complicando más el problema en lugar de resolverlo mejor déjenlos en una policía federal ahí están ya déjenlos en la policía federal purifíquenla límpienla sí claro corríjanla hay mucho que hacer hagan todo lo que digamos por lo que tiene que decir el gobierno les estoy diciendo que esta corporación está podrida y la quieren sumar a una corporación que quieren nazca sana cuando la lógica sería pues caray te va a podrir el resto también de la donde vas de ese ecosistema de seguridad exactamente y entonces en ese sentido sí falta como que un sentido lógico aunque el presidente bien decía gobernar no requiere de tanta ciencia y este menosprecio permanente por la técnica por la pericia en cualquier campo y por el conocimiento profundo de cada uno de los temas donde sí son complejos no cualquiera les entiende a la primera no es cuestión de sentido común es de mucho conocimiento profundo y por eso sí creo insisto en que a los expertos en distintos temas hay que atenderlos hay que oírlos doctor José Antonio Crespo muchas gracias nos vemos nos vemos la próxima semana chau